Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados y queridos alumnos. Yo creo que la mejor manera de aprovechar esta pandemia del COVID-19 que nos aqueja hoy en día, si estás en casa, pues qué mejor estudiar, si te encanta esto de la medicina alternativa, estudiar con nosotros en la Universidad Virtual de Chile para que aproveches ese tiempo en el cual no has podido ir a trabajar. A lo mejor vas a obtener mucho más ingresos cuando termines este tipo de cursos para así sostenerte mejor y sostener a tu familia y darle una libertad financiera. Vamos a continuar con este curso de Naturopatía, módulo número 297, donde vamos a ver amigdalitis, tratamiento miopático, ya en el módulo anterior lo estábamos viendo. Vamos a ver jugoterapia, tablas de medicina ortomolecular, biomagnetismo y acupuntura. El medicamento de la lachesis puede ser excelente para la inflamación de las anginas y más en la amígdala izquierda. Tiene grado 3, garganta y amígdalas de color púrpura, úvula rojo oscuro y alargada. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no mejora tragando. Sensación de tener migas de pan en la garganta, mejor carraspeando. Sensación de tapón en la garganta, doloroso, peor durmiendo, con constantes tendencias a tragar. Secredada en la garganta, a menudo extendida a los oídos, nariz y tórax, peor al despertar o de noche. Hinchazón con enrojecimiento, ardor y dolor escoriante, peor al tragar. En la garganta o en la amígdala izquierda. La comida queda detenida en la garganta por dolor en la raíz de la lengua. Se atraganta, se ahoga con sensación de constricción, como si le apretaran y lo estrangularan. La deglución es imposible al tragar en vacío o los líquidos, sobre todo calientes. Los sólidos pasan mejor. Tendencia a carraspear después de dormir. Dolor de garganta o amigdalitis o difteria, peor a la izquierda o pasando de izquierda a derecha. Irradiando el oído al tragar, con la garganta de color púrpuro oscuro. Peor al tragar en vacío o líquidos calientes. Los sólidos los tolera mejor. O después de dormir, o de día, o acostado, o al tocarse, o por el calor en general. Compostración es proporcionada con el aspecto de la garganta. Traga con dificultad, sobre todo alimentos sacres, líquidos, la saliva y los dulces. Acumulación de gran cantidad de mucosidades en la garganta. Carraspeo doloroso. Dolores de garganta crónicos y antiguos, con mucosidades muy adherentes. Dolor de garganta que alterna con obstrucción nasal cuando habla. Ulceraciones en la garganta con olor fétido. Supuración y dolores muy agudos al tragar. Espasmos de esófago de noche. Tiene una sensación de constricción externa en el cuello. No tolera el menor contacto con el cuello, ni siquiera el de la ropa. Se ahoga. Siempre tiene el cuello descubierto. Vocio izquierdo, varicosidades. La mentalidad de la Chesis es que es una persona muy celosa. Es de las más celosas de la materia médica. Es muy desconfiada. Desconfiada de todo mundo. Entonces es un medicamento que si es así la persona, le va a hacer mucho más provecho en la erradicación de la inflamación de las anginas. La caninum. En cualquier caso, el dolor comienza de un lado y va a otro, luego regresa. Alternadamente, un día mejor en un lado y el siguiente peor en el otro lado. Licopodium clavatum. Amigdalitis. Amigdalitis que inicia del lado derecho y se puede extender al izquierdo con arista apada. Sujetos dictatoriales no soportan la contradicción. Amables con otros, menos con su familia y son impacientes. Mercurio solubilis. Es similar a Belladonna, pero la intensidad es mucho menor y el comienzo es lento con poca fiebre. Ganglios endurecidos y agrandados. Garganta roja oscura, puntos blancos en las amígdalas, con sensación de cuerpo extraño en la garganta. Lengua saburral, con la impresión de los dientes, olor ofensivo, del aliento y salivación durmiendo. Mercurio corrosivo. La garganta es uno de los principales campos de acción de mercurio corrosivos. La garganta está intensamente inflamada, dolorosa, de color rojo sombra y tan hinchada que le impide respirar. Con sensación de constricción y ahogo. Deiglusión muy dolorosa aún para los líquidos cuando intenta tragar. Aunque sea una gota, al hacer el esfuerzo hay un espasmo del esófago, arcadas y vómitos. Hay dolores ardientes en la garganta y esófago, como si los tuviera en carne viva y que se agravan por la menor presión exterior o contacto. Amígdalas hinchadas y cubiertas de úlceras con dolores cortantes. Ulceraciones en la garganta que se extienden rápidamente. Los dolores pueden extenderse a los oídos. Hay una enorme hinchazón de los ganglios del cuello y sumaxilares y del cuello mismo. Úvula alargada, hinchada, rojo oscura. Ardor en el esófago. Úlceras en la úvula. Fagedénicas. Fitolaca de candra. Tiene la sensación de un cuerpo extraño en la garganta que no puede deglutir. No puede tragar líquidos calientes. Presenta dolor muscular con rigidez de cuello. Ganglios aumentados de tamaño y dolor óseo con cansancio. Corresponde a la amigdalitis. Gravez con tendencia a la supuración. Guaitia helenoides. En grado 3, faringitis o rinofaringitis. Subaguda o crónica con sensación de hinchazón, ardor, sequedad y prurito en la garganta y coanas. Con constante deseo de tragar saliva para aliviar la sequedad y el prurito o carraspear. Y disfagia. Con poca o ninguna secreción. Siente la úvula alargada. Sensación de calor que baja por el esófago. Peor cuando come. Se despierta con un dolor agudo en la amígdala derecha. Con adenopatías dolorosas en el cuello. Existen algunos remedios naturales para las amigdalitis o anginas. Hacer gárgara de zumo de limón recién exprimido con miel 5 veces al día. Cada vez que haga las gárgaras se recomienda lavarse los dientes después para evitar el efecto corrosivo del limón. Hacer un emplasto con hojas de salvia muy calientes. Aplicar directamente este sobre la garganta y envolver con un pañuelo con el fin de que el calor se mantenga el mayor tiempo posible. Tan pronto se enfría, sustituir por otro. Al mismo tiempo hacer gárgaras de salvia hasta que se sienta mejor. Mezclar los siguientes elementos. Una cucharada de miel. Una cucharada de sidra. Vinagre. O sea, vinagre de manzana por ejemplo. Y 8 onzas de agua tibia. Luego tomar lentamente en sorbos sin que se enfríe. Hervir medio litro de agua. En ebullición, echar dentro 30 gramos de salvia y 25 gramos de pimienta de cayena. Sacar del fuego, dejar reposar y hacer varias gárgaras al día. Preparar un jugo curativo. Con el jugo de 3 zanahorias, media taza de agua y 6 fresas picadas. Para ello se debe licuar los ingredientes por 3 minutos y beberlo. Tomar el antebrazo y ubicar el punto que se encuentra a dos dedos de la muñeca, siguiendo la línea del radio. Realizar un masaje suave sobre esta área 3 veces al día. En intervalos de 15 días durante varios días hasta sentirse mejor de las anquinas. Remedio de acupresión. Envolver el contenido de media taza de yogur natural en una servilleta de tela con varios dobleces. Exprimir la servilleta como si fuera un torniquete para que el yogur sobrante salga de la tela. Aplicar alrededor de la garganta y después colocar otra servilleta encima con el fin de sostener la cataplasma. Mantener puesta durante 3 o 4 horas. Pasado ese tiempo, renovar la cataplasma. Esta operación se realiza durante 2 días. Preparar una taza de infusión de tomillo. Y luego agregar el zumo de medio limón y una cucharada de miel. Aquí tenemos la tabla de medicina ortomolecular para la amigdalitis. Bueno, pues el principal es la vitamina C, que la deberás de tomar 2 cápsulas antes de cada comida. Si ya traes temperatura, la plata coloidal te va a ayudar bastante. La vas a tomar 20 mililitros, por ejemplo, 3 veces al día durante la agudización. Ya que se te quitó la temperatura, ya que no sentiste tantos problemas de inflamación, entonces lo vas a tomar 20 mililitros diarios por 15 días. También es excelente el magnesio, potasio y zinc. Vas a tomar 20 mililitros o una cápsula por la mañana y otra por la tarde. Si eres hipertenso, solamente lo vas a poder tomar por la mañana después del desayuno. Tenemos por otra parte el selenium, la vitamina A más D, una cápsula diaria. Vitamina B5, que es el ácido pantoténico, también la vas a tomar una cápsula antes de cada comida. Tenemos la vitamina B9, que es el ácido fólico de 3 mil a 30 mil microgramos diarios. Vitamina B12, vertable en el hipervínculo, o sea, esto está en el tratado de medicina alternativa número 3. Vitamina C, ya dijimos cómo, vitamina E, mil unidades por la tarde. También podemos tomar ácido glutámico de 500 miligramos, alanina, bismuto, cisteína, glicina, hierro y lisina. Aquí tenemos la tabla de pares biomagnéticos precisamente para la amigdalitis. En la bursa, que es esta parte del brazo, anteriormente tronaban las amígdalas ahí. Aquí te dejo la tabla de los pares biomagnéticos. Aquí hay más pares para la amigdalitis. Y por último está la tabla de puntos de acupuntura. En el tomo 3 están todas las imágenes de cómo debes de colocar cada una de las agujas o cómo hacer acupresión a tu paciente. Hasta aquí llegamos con este módulo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo módulo. Estamos a punto de terminar porque esto llega hasta el módulo 306. Solamente nos faltan 9 módulos para dar por terminado todo este fenomenal curso. Recuerda que soy tu amigo y profesor. Cuenta conmigo. Soy el doctor Mario Ricardo Rodríguez. Bye. Hasta luego.